¿Cómo te va? Feliz Navidad. Igualmente para usted, señor. Muchas gracias y obviamente gracias por el espacio que me están dando y que estén tocando mi denuncia realmente que yo llevé ayer a mis redes sociales. Bueno, Michel, ¿de dónde sos? ¿Dónde ocurre este episodio de violencia que estás denunciando? Este ocurre en el asentamiento San Rafael de la ciudad de Coronel Oviedo. Vendría a ser pasando el barrio primero de marzo. ¿Y se trata de unos vecinos tuyos? Sí, unos vecinos míos de ahí. ¿Y qué es lo que suele ocurrir? Generalmente el maltrato, la golpiza que le da a este su padre biológico, al nene, este de 189 años, su marazza realmente. Esta criatura hace ya varias ataques que sufre así los maltrato psicológico, mental y físico de su padre y que nadie hace nada. Entonces yo, como te digo, ahora me puse la camiseta esta vez. Y decime, Michel, ¿es la primera vez lo que ocurrió ayer? No, varias veces ya, señor. Varias veces. Y los vecinos se callan o hablan por miedo a la represaria al señor. ¿Y a qué se dedican estas personas, Michel? Y generalmente no trabajan. O sea, a veces de vez en cuando trabajan ellos, de vez en cuando el cuidado, ahí realmente cero esa situación. Lamento muchísimo por la criatura. Yo no estoy pidiendo ayuda para mí, sino que para la criatura. Y obviamente agradece a la prensa también que me está dando este espacio y pedí ayuda. Así que intervenga también la gente de la Fiscalía y de la CODENI. Ahora, Michel, ¿es la única criatura del lugar o tiene otros hermanos? Lo que yo sé, solo ese señor, solo ese. O sea, ¿no tiene otros hermanos? No, no tiene. Y la pareja, ¿son personas mayores ya? Ya son personas mayores, señor. Son personas mayores ya. ¿De aproximadamente cuántos años? 35 para arriba. Bueno, jóvenes todavía para... Sí, 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 una pareja joven, señor. Sí. Es una lástima. Él nunca se fue a la escuela. Él nunca se fue a la escuela. Él nunca pisó la escuela. Nunca pisó la escuela. ¿Cuántos años tiene? ¿8 o 9 años? Sí, por ahí, señor. Por ahí ronda la edad del menor. Michel, ¿esta denuncia lo estás haciendo de manera pública? ¿Lo exteriorizaste en tus redes sociales? Sí, señor. En mis redes sociales y ahora de manera pública porque creo que la única forma que la autoridad tenga ese espacio y esa investigación correspondiente es acudiendo a la prensa lastimosamente. Es así. Y ahora, a lo que iba a consultarte, ¿ya la denuncia la trasladaste también en la fiscalía, en la policía o aún no? Aún no, señor. Solo en mis redes sociales, señor. Por lo mismo, y dado que las redes sociales también constituyen fuentes de información, medios probatorios, inclusive está eso que siempre señalamos, los datos, las noticias críminis. Ojalá y alguna autoridad se tome de esta denuncia e intervenga, entonces, Michel, o estás en condiciones de ir a denunciar en la fiscalía y la policía mismo. Yo estoy en condiciones de irme a denunciar en la ACODENI, señor, en la ACODENI. Ahora, Michel, ¿qué es lo que pasó ayer? ¿Se escuchó gritos, llantos? ¿Se exterioriza todo lo que ocurre en esa casa? Claro que sí, señor. Y eso es larga data lo maltrato de este nene, ¿verdad? Es larga y todo el mundo se calla, todo el mundo ve, mira, pero hasta ahí. Entonces, como le digo y le repito, si yo me puse la camiseta y pidiendo ayuda para él, no para mí. Este señor, padre biológico, la madrastra, cuando llevan a cabo estos supuestos hechos de maltrato, ¿están bajo los efectos de alcohol, están bajo los efectos de estupefacientes o no logras notar eso, Michel? No, señor, estando así en perfectos sentidos. O sea, ¿da igual que estén borrachos o no? Y así mismo, señor, así mismo realmente. El niño no es explotado laboralmente, no se lo saca a la calle a trabajar, no se lo obliga a trabajar antes que a estudiar. No, señor, no se le obliga a trabajar. Normalmente, Michel, cuando un hombre de la casa es violento, la mujer suele defender al hijo o denunciar también. En este caso, ¿la violencia se ejerce de manera conjunta por parte de la pareja? Sí, así mismo, señor, conjuntamente, señor, así los dos, los dos están implicados, tanto el padre biológico como la madrastra también. Una lástima, señora, en nuestra ciudad de Coronel Oviedo, que la gente ni imagina realmente lo que pasa por esta, lo que está pasando a esta criatura. Nosotros, por razones obvias, no vamos a preguntarte el nombre, pero ¿vos tenés identificado y podrías dar en la denuncia oficial los nombres de las personas? Claro que sí, obvio, tengo, tengo video y fotos también. ¿No tenés temor de algún tipo de represalia por parte de esta gente, Michel? Sí tengo, sí tengo, señor, pero todo sea por la criatura, por este menor, era el infierno que está pasando. Bueno, Michel, te agradecemos por, primero por tener el valor de hacer esta denuncia. Hay muchísima gente que está pasando en esta situación y por falta de visibilización de esta situación, siguen soportando y algunos llegan al extremo de perder la vida. Así que ojalá y las autoridades hagan caso a tu denuncia y puedan intervenir en esta situación. Así mismo, señor, y muchísimas gracias por el espacio que me dan, así es que yo agradecido y me puse la camiseta realmente por el nene. Michel Arguello, gracias. Poblador del asentamiento San Rafael, denuncia violencia contra menor de edad. Muchas gracias. Gracias a ustedes, buen día. Gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias. De destacar también por... El valor que tiene, verdad, para poder hacer. Porque esto por lo general también, mucha gente, o se desentiende directamente por no entrar en conflictos. Sí, pero no hay que... Problema, familia ajeno. Inclusive esto quedó filmado en video, entiendo, Suji, o no es así. ¿Se fue? Que habrían ya tenido al pequeño como afectado, Cristian. Sí, así mismo es. Bueno, hoy a la mañana en nuestro resumen de información, Néstor, hablábamos... Gracias.